... Feria Cruz dijo que a la vida había que ponerle azúcar... ...y nosotros hoy en Miel sobre Ojuelas se la vamos a poner... ...y lo vamos a hacer con una invitada de excepción... ...bienvenida Maripili. ¿Cómo estamos? Encantada, Rosmío. ¡Qué alegría que estés con nosotros! Bueno, Maripili Martínez, ella es una experta en repostería... ...y que muchos de ustedes se reconocerán por su paso en... ...deja sitio para el postre. Señora, ¿ahí estuvimos? ¿Hemos dejado sitio para el postre? Ay, hija mía, yo siempre... ...siempre dejamos el postre. Siempre dejamos el sitio. Bueno, Maripili es de palancar... ...de botella de palancar. Eso es. Perdón, de cuenca. Y además estamos... Bueno, acabamos de estrenar, ¿eh? Nuevo negocio. Ay, sí, sí, acabamos de arrancar un pequeño obradorcito que, bueno, pues que tenía muchísima ilusión. Es algo muy chiquitito, son veintipocos metros cuadrados, ¿eh? Es una cocinita como lo que tenemos aquí, para yo trabajar cómoda, para hacer mis encargos, mis cositas, mis postres de bodas... ...o sea, para tener mi lugar. Pero con ese amor y ese cariño que le pones a todo lo que haces, ¿eh? En tus recetas, desde luego, eso va a quedar... Bueno, está quedando ya, divino, porque los primeros postres ya los has dado. Ya los hemos dado los gordos, entonces ahora que vaya rodando. Bueno, ¿para qué tenemos que dejar sitio hoy en el postre? ¿Cuál es el que nos vas a preparar? Pues mirad, hoy vamos a hacer pasta chus, que suena súper bonito. A ver, ¿qué es esto de pasta chus? Pero la pasta chus son los más conocidos como los profiteroles de toda la vida, aquí en España y en La Mancha, ¿vale? Entonces vamos a hacer unos profiteroles diferentes. Una masa es muy... es una masa muy areada, es masa francesa y... Los franceses son muy exquisitos. Eso es, pues esta masa es muy exquisita también, Rocío. Entonces vamos a hacer unos profiteroles totalmente diferentes, ¿vale? Y además vamos a hacer también el chantilly. También, claro, francés. Es muy frances. Aquí vamos a ir hoy, teníamos que haber venido con una boina así, pero sí, hoy vamos a hacer... Tema francés. Muy bien, pues venga, me siento como una cúpula. Ingredientes. Vamos allá. Empezamos. Vamos a necesitar agua, 250 gramos de agua, 100 gramos de mantequilla, siempre troceada en dados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil disolverlos. Bueno, luego me vas contando, luego me vas contando. Huevos, harina, sal, azúcar y un poquito de limón. Y luego tenemos nuestra nata con el azúcar glas. Para el chantilly. Para el chantilly. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer unos profiteroles, pero no van a ser los comunes, ¿eh? Tienen un aspecto diferente, una presentación muy exquisita. Una presentación preciosa. Vamos a hacer unos profiteroles en forma de cisne. ¿Cómo es eso de llegar a tus comensales y clavarles ahí un cisne? Bueno, 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 bueno. Eso es paso primero, ¿eh? Precioso. Y además ahora en Navidad, en estas fechas que se nos vienen encima, es una delicatessen. Claro. Que da uno divino. Claro. Monesco, como dice mi amiga, como dice mi amiga, lo digo yo. Bueno, pues venga. Vamos a ponernos malos a la obra. Venga, sí. Que vamos a ir a cisnes hoy. Vamos al lago. Hoy vamos a volar. Entonces, mirad. El primer paso es calentar el agua, ¿vale? Entonces. Ya hemos puesto aquí calentita. Eso es. Para que nos acelere un poquito la cocción, ¿vale? Muy bien. Los 250 centilitros de agua que en la receta... Lo hemos traspasado a gramos. Sí, porque en el peso decías, bueno, para que todo el mundo sea más fácil. Bueno, ahí están. Son centilitros y aquí. Subiendo el agua. Eso es. Y ahí le añadimos nuestra mantequilla. Siempre cortada en dadas. ¿Por qué daditos? Porque es mucho más fácil disolverla. No es lo mismo echar el mazacote de mantequilla hasta que se nos disuelva. Estamos acelerando nuestro proceso, ¿vale? Ajá. Entonces, yo siempre en dados, porque para cualquier masa la manejamos mejor que no un trozo de mantequilla y gigante. Muy bien. Entonces, añadimos nuestra mantequilla al agua, ¿vale? Vale. Esto tenemos que llevar a ebullición, ¿vale? Mientras tanto, vamos a tamizar... La dejamos ahí tranquila. Sí, la dejamos porque tiene que hervir, ¿vale? Mientras tanto, vamos a tamizar nuestra harina, ¿vale? Muy importante tamizar la harina porque siempre digo que en la harina hay alguna cosita, que no nos lo esperamos, alguna semillita de algo, ¿vale? Entonces, siempre yo aconsejo que... O que es un mito, lo evitamos. Sí, eso es. Entonces, lo que hacemos es que en un colador... Vale, hay tamizadores en el mercado, pero con un colador tú le vas dando y la tamizas súper bien. Esto lo que conseguimos es que nuestra masa sea un poquito más aireada. Vale. No le vamos a aportar ahí el mazacote de harina a nuestra mezcla, ¿vale? Así. Entonces, tamizamos y justo... Y queda muy finita, muy finita. Mirad cómo se queda. Y cualquier imperfección la evitamos, ¿vale? Entonces, yo siempre aconsejo que en todas las elaboraciones tamicemos la harina. Muy importante. Eres muy perfeccionista, tú. Yo creo que sí. Cada día me hago más. Voy cogiendo unos hábitos que digo, ves, estos yo no los tenía antes, que eran muy amateur. Y ahora ya voy cogiendo hábitos como lo de tamizar la harina. Ah, a ver. ¿Vale? De todo, claro. Entonces... Porque además en muy poco tiempo te estás haciendo una mega experta en esto. Ahí vamos, ¿eh? Sobre todo que tengo muchísimas ganas de aprender, Rocío. ¿Sabes? Y lo aprovecho. Pero hoy nos estás enseñando tú a mí y a todos los que están en casa. Eso es. Nos estás enseñando esa receta. Lo fácil es. Pero además, bueno, te podemos seguir. En mis redes sociales. En las clases también. Estás dando recetas. Bueno, das cursos. Sí. Que, por cierto, vamos a hacer un inciso. Venga. Quiero saludar, mandar un saludo aquí a todas mis alumnas, que tengo una barbaridad. Sí. Mis alumnas de Villanueva de la Jara y alumnos, que también tengo hombres. Villanueva de la Jara, Minglanilla y el Picazo, ¿vale? Y a los ayuntamientos de los tres pueblos que, oye, la verdad es que me hacen sentir como en casa. Ay, qué alegría. Rocío, estoy genial. Pues hay que darles un saludo. Bueno, a todos, que además han hecho los profiteroles conmigo. Pero además es que ellos estarán encantados contigo. Sí, bueno. Estoy segura. Bueno, me lo dicen, ¿sabes? O sea, yo lo noto. Eso se nota, eso se nota. Así que, bueno, desde aquí les mando un saludo. Bueno, Rocío, como ves, ya tenemos nuestra mantequilla casi desuelta. Retiramos del fuego. No apagamos el fuego, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque ahora vamos a añadir nuestra harina de golpe y porrazo. Vale. Mira, hacemos así para que se vea un poquito mejor en casa. ¿Vale? Fenómeno. Echamos nuestra harina. Lo retiramos del cazo para que no se nos queme la mezcla, ¿vale? Entonces echamos la harina al cazo. Vale. Y ahora empezamos a mover nuestra mezcla, ¿vale? Esto por aquí. Aparentemente... Qué bol tan pequeñito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo, hija mía, burro grande, andero, ande. ¿Sabes lo que pasa? Que lo grande cabe lo poco y lo mucho. Pero los pequeños hasta que prepamos que no, que este no me cabe, que nada. Grande, lo poco y lo mucho. Entonces, mira, Rocío, mucha gente me dice, uy, yo veo esta masa así y ya la tiro. Digo, ay, se me ha cortado, algo le ha pasado. Claro, es que digo, parece que se están haciendo los grumos a pesar de haber tamizado. Nada. Mira, es una masa que, como echamos toda la harina de golpe, ahora lo que tenemos que hacer es con una lengua, con una lengua un poquito en condiciones que aguante el calor. Pero que no sea la nuestra. Eso, ¿eh? No, porque si no te iban a enterar. Me ha supuesto que le voy a maquiar la lengua de otra manera. Esa cara tan guapa, no la puedes estropear, Rocío, hija mía, de meter la lengua aquí a lo caliente. Entonces, mira, vamos a ir aplastando nuestra masa para quitar los grumos. ¿Has dicho que el fuego lo dejamos ahí porque enseguida vamos a volver, ¿no? Porque vamos a volver ahora mismo, ¿vale? Vale. Entonces, mira, le vamos quitando los grumos y vas a ver... Se queda como un puré de patatas, ¿no? Muy parecido. Sí, señora. Con ese aspecto. Un ajuarriero. ¿Y con esto qué podríamos hacer? Pues con esto podríamos hacer... Creo que tanto. Pues unas poquetas así de mantequilla. No, esto no estaría ni bueno así. Todavía, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... Pero no estará, ¿eh? Bueno, ya veréis. Ojo, qué sabor. Qué rico. Qué rico. Porque tiene... Sí, sí, esto de profitelor es como forma de cisne. Sí, muy rico. Es muy sugerente. Es muy mono. Porque puede ser en forma de cisne, pero luego cada uno puede darle a la imaginación. A ver, las primeras te van a salir que van a parecer una rana. O va a parecer todo menos un cisne. A ver si van a saltar. Porque me dicen, oye, Maripili, pero... Digo, bueno, las primeras a lo mejor no le coges el tranquillo, pero la práctica es lo que te va a hacer que al final parezca un cisne, ¿vale? Entonces, bueno... Si no el patito feo. Y si no lo que salga. Si no lo vamos a comer, si va a estar riquísimo. Lo importante es que esté rico. Yo siempre lo digo. La presencia es muy importante, pero si no está bueno... Bueno, claro. Nada. Mirar. Y te aprendiste mucho en tu paso por el concurso, ¿no? Hombre, ahí lo aprendí todo. Pero si yo era matera, matera, materro, tío. Pero es que esto es lo más grande. Que a ti te gustaba la cocina. Sí, me gustaba la pastelería de siempre, ¿vale? Siempre he hecho tartitas. He sido autodidacta. Yo no he recibido nunca clases de nada, ¿vale? Pero poco a poco, pues mira. Mira, si ya tienes... Mira, Rocío. Lo que estaba diciendo es que se está... Que se despega prácticamente del cazo, ¿eh? Eso es. Que no se... Pega a las paredes. Eso es. Pero como todavía se nos pega algo, le vamos a añadir al fuego, ¿vale? Un poquito de calor. Le vamos a dar un poquito de calor. No. Ahí. Este. El otro. Aquí. Bajando. Y bajamos un poquito. Bajamos un poquito. Entonces, lo que hacemos es remover para secar nuestra masa un poquito, ¿vale? Vale. Ahí se ha salido. Bueno. Pues espérate. Entonces, lo que hacemos es secar nuestra masa hasta... Y veremos el punto de cocción cuando nuestra masa no se nos pegue absolutamente nada a ninguna de las paredes del cazo, ¿vale? Entonces, así no es suficiente. Entonces, ya está casi, ¿no? Ya está casi, porque ya empieza a bailar dentro del cazo, ¿ves, Rocío? Muy bien, sí. Entonces, esto ya es señal de que nuestra masa está ya a punto. Es que el cisne está a punto de salir al lago. Mira, 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 mira y bailar. Pues algo parecido, ¿vale? Venga. Entonces, nuestra masa ya se nos mueve perfectamente dentro del cazo, ¿vale? Eso significa que nuestra pasta chus ya está preparada. Sí, solamente nos falta escuchar a Checos que aquí ahora mismo... Y se ha acabado y ya lo tendríamos todo. Entonces, mirad, el siguiente paso es vamos a enfriar un poquito esta masa antes de añadirle los huevos. Vale. Vale, entonces, la echamos en un bowl. Ahora sí podemos apagar el fuego. Y ahora ya podemos apagar, Rocío. Pues ahí. Que si no, además, los calores que produce este fuego el cazo ya no lo vamos a utilizar, lo vamos a echar aquí. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar enfriar, ¿vale? Mientras tanto, mientras tanto, lo que vamos a hacer es preparar nuestro chantilly. Ah, ahí sí. ¿Vale? Entonces... ¡Ulalá! Claro, aquí vamos. ¿Qué es que sé? Lo tenemos todo preparado. Entonces, mirad, la nata la hemos metido al frigorífico hace ya un buen ratito para que estuviera bien fría, ¿vale? Un consejo, muy fría. Y si todavía le adaptamos el bowl donde vamos a montarla que esté bien frío, pues todavía nuestra nata va a subir. Perfecto, Rocío. Ya lo tenemos. Hemos metido... ¡Venga, ven a seguir! Hemos metido el bowl en el congelador para así asegurarnos de que nuestra nata va a subir. ¿Vale? Mira qué frío. Desde luego, nosotros no vamos a quedar pegados así, pues no te extrañes. Entonces, cogemos la nata, la echamos ahí. ¿Qué tipo de nata? ¿Nata de reposaría? Para montar, eso es, para montar. Cualquier... En la que encontréis en cualquier supermercado. ¿Cantidad en este caso era? Le vamos a hacer medio litro de nata. Medio litro. ¿Vale? Muy bien. Porque somos muy golosos y sé yo que la nata está sola, aunque no haya mucha masa de pasta chus. Muy bien. La nata... Entonces, ahora nos disponemos a montarla. Vale. ¿Vale? Varillas. Que eres un poquito más valiente y te ves con fuerza de brazo, la montamos a mano. Ah, claro. Que para unas prisas... Bueno, aquí vamos a utilizar la tecnología que siempre es muy apañada. Y se ha acabado. Mira, yo he cogido y he rescatado porque me estaba yo preguntando una cosa de Santillí. Me he traído un papelito aquí que dice, mira, de la ciudad francesa de Santillí. Sí. Pero es que hay una cosa que me ha llamado la atención porque la receta original de la crema batida Santillí se lleve a un francés que se llama François Batelle. Y es un cocinero y mete francés de origen suizo. ¿Suito? Sí, 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 sí. Del siglo XVII. Oye, Rocío, veo que estás preparada para tu plato. ¿Qué? Por favor. Con la copia. Muy bien. Que nos enteremos de cositas. Mira, ya me he enterado hasta yo, ¿ves? Muy bien. Es que no sabía, no sea, pues nada. Entonces, lo que hacemos es que con nuestro bol aceleramos el proceso de montar nuestra nata, ¿vale? ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos con la batidora? Nada, esto tardamos como diez minutillos o... ¿Sí? Bueno, pues entonces... tenemos dos varillas. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que, si te parece, esperamos un poquito montamos la nata. Vale. Y volvemos enseguida para ir avanzando esta receta. Perfecto, perfecto. Mientras que seguimos hoy hablando de Sanchez. Sí, que seguro que nos quedan más esas cosas. Venga, muy bien, muy bien. Bueno, esto ya está casi montado. Esto es. Estoy muy montado. Y entonces, antes de que se montara el tono... Añadimos... Añadimos todo el azúcar glass. ¿Un poquito a poco? Rápido... No, un pelín más ya, porque ya la tenemos casi... Vale, pues entonces... Le quito la velocidad porque todo el mundo sabrá en casa que si nos pasamos de darle vueltas se nos hace mantequilla. Ah, 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 ah. Se nos corta, vamos. Eso es, se nos corta y se nos hace mantequilla, ¿vale? Entonces, ese es el miedo que todo el mundo tenemos al montar el chantilly o la nata, ¿vale? A ver que la voy a probar. El sabor es espectacular. ¡Uy, qué rico! ¿Vale? Entonces, bueno... Está de dulce. Está riquísima. Santillí es... Esto ya lo he dicho. Me decía al principio del programa, que Celia Cruz decía ¡Azúcar! Pues esto es un estilo, ¿vale? Nos hemos juntado el pan con las ganas de comer. Hay que pasárselo muy raquete bien y cocinando más todavía. Eso es así. Bueno, pues ya retiramos nuestras varillas y el último toque a mí me gusta darlo con la varilla en condiciones, ¿vale? Aquí solo falta el inspector Cruzó. Y se ha acabado. Entonces, el último toque siempre me gusta darlo con las varillas para ver cómo está la textura de la nata, ¿vale? Muy bien. Pero ya la tenemos perfecta, ¿vale? Sí, sí, sí. La nata ya la tenemos preparada. Está espectacular. Pues hala. Lo que vamos a hacer es que la vamos a meter a la nevera para darle un poquito de frío y mientras tanto vamos a empezar a mover nuestra pasta chus. Y el esqueleto se hace falta, ¿eh? Hombre, lo que haga... Ya te veo yo que te adaptas a cualquier situación, Rocío. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos con nuestra masa, ¿vale? Ya hemos bajado la temperatura de nuestra masa y vamos a ir añadiendo los huevos poco a poco. Vale. Uno a uno, Rocío. ¿Sabes por qué? Oye, pero... No, hombre. A mí me vas a aclarar primero una cosa. A ver. Huevos talla M. Ay, qué fuerte. Por favor. No, qué fuerte. Es que eso, ¿qué significa? Pues huevos talla M, mirad. Es que es muy... Es que no sé cómo encajar esto. Tú vas a supermercado... Pero no es que no vamos de la talla M, ¿no? Es que no tengo de la talla G, ¿no? Es que no tengo pequeños. Ay, os pasa lo que dicen algunas de mis alumnas. ¿Y qué le digo yo a mi gallina? ¿Cómo los tiene que poner de M? O él le digo, ya basta la razón. Pero sí que es verdad que en... ¿Qué le digo yo a mi gallina? Es claro. Pero ya es de Maciel. Entonces, ¿qué pasa? Que la talla M es un poquito más pequeño que la L, ¿vale? Entonces, para esta masa, como nos pasemos de huevo con nada, nos hemos cargado la masa. No nos va a levantar en el horno. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los huevos M los vamos a controlar siempre un poquito más. Y luego que en pastelería y en repostería, en todas las recetas, vais a ver. Talla M. Por los XL. Por el tamaño y por el peso del huevo. Que digo que los XL... Eso es para las tortillas francesas. Ah, claro, para las tortillas. Ya, pero francesa. Tranquila, ¿eh? Entonces, mira. De uno en uno. De uno en uno. Pero me has puesto el cuenquito este para que lo vaya añadiendo desde aquí y no me caiga ni una poquita de... Eso es. ¿Por qué? De cáscara. Porque si está el huevo malo, en malas condiciones, nos damos cuenta. Si lo echamos a la masa, ya no tiene remedio. Es una medida de precaución. Eso es. Yo siempre digo que hay que acostumbrarse a hacer estas cositas. ¿Ves lo que te digo antes de desamizar? Pues esta es otra de las cosas que yo he aprendido y que las hago siempre. Ah, pero usted, detalla M. A la venga, te voy a decir con un par, pero de momento nada más que uno. Entonces, Rocío, mira, aquí, si no quieres ir al gimnasio a hacer pastachús, te hace un brazo, te forma un brazo que no te lo puedes imaginar. Entonces, mira. De eso ya me estoy yo enterando aquí en mi sobrejuelas. Ahora le vas a dar tú aquí, ya verás. Va al segundo. Espera, espérate. Primero tenemos que deshacer bien el primero. Ah, vale. Aquí ahora tenemos una... Esto parece que son crestas. Sí. Tiene una textura un poco rara. Qué graciosas, crestas. Oye, está muy bien, lo has pillado ahí muy bien. A juarriero. Ahí está. Venga. El que cuece la masa de todo le pasa, Rocío. Nos manchamos la nata, nos salpica. Y lo que te lo pasas en la cocina. Hombre, eso es así. ¿Cómo te ha cambiado la vida, Maripino? La verdad, Rocío, no te lo puedes ni imaginar. Vale, ahora. Ahora, añadimos otro. Venga. Eso sí. Vamos por el otro. Vamos por el segundo. La verdad es que, Rocío, estoy feliz porque hago lo que me gusta. Me encanta estar con gente. Me gusta transmitir lo que hago. Lo haces muy bien, además. Le pone mucho entusiasmo. Sí. Una sonrisa. Siempre. El que me conoce y las personas que me conocen saben que soy tal cual aquí, fuera, adentro. Has tenido buenos maestros también en esta repostería. Los mejores, Rocío. Mi maestro, David Payas. David Payas. David Payas, que es el mayor chocolatel. Sergi Vela. Sergi Vela, que para mí es mi mentor. Y Paco Torreblanca, nuestro querido Paco Torreblanca. Sí, señor. Que cuando puedo, me escapo a hacer un cursito con él, que nunca es de más. ¿Y tu hermano Jacobo? Bueno, su hijo Jacobo, majísimo. Bueno, no te puedes imaginar cómo es ese hombre. Tiene un corazón. Nos atendió a las 500 personas que estábamos en el casting con la misma cara de tranquilidad y de buena gente. Y en verdad que está muy fuerte. Sí, sí, sí. Está preparado para la vida de hoy. Bueno, este va el tercero. Aquí empezamos ya, a mí ya me tiemblan un poco las rodillas. ¿Por qué? Porque como nos pasemos de que la masa se nos quede blanda, no nos sube, Rocío. Entonces, a partir del tercero. Entonces, tenemos un problema, como no suba. Tenemos un problema. No, no, vamos a intentar que suban y si no ya lo subiremos. Pero seguimos teniendo crestas, ¿eh? Eso es. Entonces, la textura que tenemos que conseguir es una textura suave, que caiga, que yo haga así y que caiga despacio y ya os diré cuál es la... Si me hubiésemos batido una yema de huevo, ¿no? Eso es, sí. Eso es. Oye, ¿y lo de cuatro huevos y medio? Ay... Esto no lo explica cómo lo hacemos. Pues cuatro, todo el mundo me pregunta, Maripil, ¿y los cuatro huevos y medio? Digo, pues hija mía, si es muy fácil, tú coges tu cuchillo cuando tienes el huevo en el bol, haces ras y te cae la mitad del huevo al bol. ¿Cómo te quedas? A mí me estás dejando muy sorprendida. Oye, es que la formación es lo que tiene, ¿eh? ¿Y si en vez de cuatro huevos ponemos 2XL? No está ya. También, 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 también. No tendríamos ningún problema. Bueno, a ver. Escucha, echa el más pequeño que veas de los dos, porque ya tenemos la masa y... O sea, me llamo como los huevos de Colón, que sea. Yo creo que este. Entonces yo, mira, yo tiro la masa para arriba y le cuesta todavía caer. ¿Este es el que vaya de media? Venga. ¿Pero lo vas a partir mejor aquí? No, ese es el cuarto. Ah, no, es verdad, cuatro. Ese es el cuarto. Cuatro y medio. Cuatro y medio, que a lo mejor con cuatro tenemos bastante, ya te diré yo. Si se nos rompe, no pasa nada. No pasa nada. Porque va a la cazuela, va a la bombón, eso es. Es más seguridad. Entonces, este... Venga, échalo ahí. Lo voy a poner aquí para que... ¿Cómo que lo eche dónde? Échalo ahí y ahora lo cortamos por la mitad. ¿Pero en este bol lo vas a poder cortar bien? No, en ese más alargadito. Por eso, eso te quería decir. Que no sé si lo vamos a utilizar, porque ahora te lo diré, si veo que estalla la masa. Cortar huevos con cuchillo, yo esto no lo había visto nunca, pero vamos. Estos son los trucos que cada uno se prepara para salir del paso. Cuatro huevos y medio, digo, pues cuatro. Es que otra vez... Pero mira, ya va cogiendo ese puntito que tú estás buscando. Eso es. ahora te diré. Ahora te diré. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? Que yo prefiero quedarme corta que no pasarme, porque si no, la masa no nos sube, ¿vale? Bien. Nada más es una receta sencilla, realmente, que se puede hacer fácil en casa. Muy fácil, No es fácil porque cada horno es un mundo. Y ya esto te ha esoido precisamente. Nosotros hemos puesto a precalentar nuestro horno a 180. A 180 grados. Arriba. Ah, no, a 200, perdón, Rocío. Arriba y abajo. Arriba y abajo, con ventilador, ¿vale? Con ventilador. Mirad, yo siempre digo que la receta si pone que vamos a hornear los profiteroles a 200 grados, ¿para qué vamos a calentar el horno a 250? Estamos ahí gastando un exceso de luz y de energía que no es necesario. Que los profiteroles son a 200 grados, calentamos a 200 grados, ¿vale? Vale. Así que... Muy bien. Oído cocina. Vamos a ver, Rocío. Todavía no cae. Rocío quiere echar el cuatro y medio y no sabe cómo. ¿Ves? Le falta un pelín. Vamos allá y a ir el medio. Por favor, vamos a partir. A ver, que es una tontería, pero a mí me apaña y va súper bien. Pero bueno, vamos a ver. Corte limpio. Chas. Toma ya. Y ahora, con cuidado. Sí, señor. Bueno, ahí está. Ahí tenemos el otro medio. ¿Ves? Seguro que no lo vamos a utilizar o puede que sí. Déjalo ahí por si acaso, porque esta masa... Esta masa es lo que te vaya adaptando. Eso es. Como ve ahí el huevecillo que está ahí preparado y que, pues, venga, esto también va a hacer puñetas. A sobando. Ahí. Pero no, yo creo que con este medio le hemos aportado la clara. Le da muchísima ontuosidad. Muy bien. Entonces, yo creo que va a estar ideal. Oye, Maripiri, a mí me gusta el nombre de que le has puesto a tu obrador. Mira, mira que le di vueltas, ¿eh? Pero digo, ¿qué? ¿Cómo se llama? El obrador... El obrador de Maripiri. No le voy a poner el obrador de... Es que no tiene más historia. El obrador de Maripiri. Mira, lo comenté con mi familia, con mis amigos y es que ahora todo el mundo me conoce por Maripiri. Maripiri era de los postres. Pero ¿cómo que ahora? ¿Y antes también? Bueno, y antes también. Maripiri toda la vida, pues Maripiri. Así que digo, pues nada, qué mejor nombre que el obrador de Maripiri. Pues claro, además con la sintonía que tú tienes, con ese buen rollo. Que sí, que eso le damos a nosotros nuestro toque. Que es tu toque más personal. Y ya está. Muy bien. Nos hace como una especie de telita. Y ahora que sería cuestión de seguir dándole vueltas para encontrar esa textura definitiva. Ya la tenemos perfecta. Nos hace como una cortinilla. Eso es. Ese es el objetivo. Sí. Y que vaya cayendo poquito a poquito. ¿Ves? Mira. Muy bien. Perfecto. Como le añadamos ese medio más, nos arriesgamos a que se nos quede líquido. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues entonces... Y nada, nosotros no nos vamos a arriesgar porque lo que queremos es comer profiteroles o qué. Hombre, claro. Entonces, ahora cogemos una manga pastelera. Manga pastelera. Aquí Rocío también me va a echar un cable. Bueno, por supuesto. Metemos la boquilla. Metemos la boquilla. Una boquilla, vamos a hacer una boquilla rizada, ¿vale? Sí. Que tenéis en casa una boquilla normal o que no tenéis boquillas. Se hace con un agujerito a la manga y ya está. ¿Vale? Mucha gente. Mari Pili, yo es que en mi pueblo, la gente de los pueblos más chiquitines, no tengo manga pastelera, no encuentro manga pastelera. Pues hay mucha gente que utiliza una bolsa normal, limpita. Esto lo tenemos que cortar primero, ¿no? Entonces, ahora le damos un cortazo aquí. Le damos un cortazo y ya tenemos nuestra manga pastelera preparada, ¿vale? Venga, fenomenal. Ahora vamos a rellenar y preparamos ya nuestras bandejas. Vale, yo tengo un par de bandejas. Venga. Una bandeja grandecita. Una bandeja grande que si no, digo, estaba apuntada, que a falta de manga pastelera, si no, pues una media, ¿no? Uno, lo que quieras. Cada uno que se apañe. Oye, limpito, por favor. Pero que hay mucha gente que, pues eso. Bueno, es que parece que vamos a coser, porque me han traído tantas boquillas que son como de dales. He traído de todas las maneras. Las tijeras. Que no nos falte aquí de nada. Las tijeras, bueno, de verdad, digo, no sé si vamos a coser o vamos a cocinar. Es que ahora, esto lleva su manualidad en cuanto lo saquemos del horno, ya verás. ¿Vale? ¿Tú crees, Maripine, que la gente sabe lo que son los profiteroles? ¿Lo diré? Pues yo me imagino que sí, la gente, o los bocaditos de nata, hay gente que también lo llama bocaditos de nata, profiteroles, o, ¿cómo me dijeron el otro día? Petitsus. Petitsus, pero no es lo mismo. Pues mucha gente le llama Petitsus. Bueno, pues, entonces... Vamos a preguntar a la calle. Ah, venga, vale. ¿Tú sabes lo que es un profiterol? Vamos a preguntar. Venga. Sí, los profiteroles son los bollitos de chocolate, rellenos de algo. Pues son como unas bolitas, una masa, que por dentro lleva nata o crema. Sí, es un fruto seco. Sí, es un dulce, que es una mezcla con nata y chocolate y una pasta, no sé si es, no sé si es, la pasta no recuerdo. ¿Cómo se nota que a la gente le gusta comer, que le gusta comer bien? Y que los profiteroles sí que saben lo que es. Claro, venga. Así que, bueno, mira. ¿Cómo hacemos? Esto es muy bonito, ¿vale? Porque vamos a hacer, ya os digo, primero vamos a hacer el cuerpo de nuestro cisne. A ver. Yo lo hago con una boquilla rizada para que tenga como más cuerpo más bonito, ¿vale? Entonces, mirad, apreto, bajo y lo subo. Apreto. Este es el cuerpo, Rocío, de nuestro cisne, ¿vale? Y aquí vamos a hacer el cuello. Las cabezas y los cuellos, eso es. Apreto. ¿Te animas, Rocío, a coger manga o qué? Sí, sí, claro, claro. Venga. Ahora, aquí, que vayan separados, ¿vale? ¿Cómo lo coges? Yo soy zurda. Ah, pues entonces al revés. Aprietas, bajamos y arriba. Y lo subo. Oye. Oye, que me ha quedado muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Venga, pues seguimos ahí. Aprieto, bajo y subo. Y lo subo. Tienes que apretar un poquito más al principio. Un poquito más para que me quede más gordito el cuerpo. Eso es. Ahí apretamos el cuerpo, bajamos y subo. Mirad qué profiteroles tenemos con tanta clase y con eso que amó. Bueno, yo diría que iba a decir que qué profesional. Bueno, pero mira. Como ha dicho profiteroles, digo, qué profesional. Pero profesional. Hombre, Rocío y Jami, a pasar los primeros, no me digas. Muy bien. Estos son como más... Oye, este está quedando muy mono. Marcis, ese muy mono. Estos son como más de pantalones. Venga, ¿seguimos? Venga, sí. Una más. Y hacemos una más. Y ahora esto va así. Y ahora mira, os voy a enseñar a hacer otra forma de un profiterol. Vale. Y ahora, como tenemos que hacer en el cuerpo de... O sea, hemos dicho que falta todavía por hacer. El cuello y la cabeza. Y ahora ya no sigas más que voy a hacer ahí. Vale, sí, porque este me ha quedado un poco chingido. Bueno, pues ese es de lago. De lago... Es el de pantano. Cisne de pantano. ¿Pongo este último ya está? No, espera, que voy a poner ahí... Vamos a poner ahí... Que me he emocionado con los cuerpos de los cines, ¿eh? Muy bien. Mirad, y para hornear ya vais a ver también otro tipo de profiterol que es el eclair. A ver. ¿Vale? Que es la misma masa pero en alargadito. ¿Vale? A ver. Y si lo hiciéramos en forma de rosquilla se llama París Breton. Ah, París Breton. Hija mía, aquí tenemos de todo. ¡Ulala! Claro. Entonces, mira, aprovechando esta manga que la tenemos aquí, la metemos aquí... Ah, muy bien, no hace falta volcarla. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo es? Entonces, yo aprieto bien ahí... Ajá. Alarga. Y vamos a hacer un eclair. 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 Esto... Me falta el acento rocío, hija mía. ¿Vale? No hace falta que se lo ponemos. Pero eso es. Mira, pues, se va a hacer todo para que sonado. Y se ha acabado. Bueno, pues eso. Ahí tenemos el eclair. Y esto va al horno. Al horno. Lo vamos a meter... Pues, ¿y por qué no lo metemos ya? ¿Tendrá que estar al mismo tiempo ya? ¿No tendrá que estar al mismo tiempo? No, porque mira, los cuerpos, o sea, los cuellos son muy finitos. Entonces, nos quemarían a la de ya. Venga, pues tú voy haciendo los cuellos que yo voy metiendo la bandeja en el horno. Venga, muy bien. Preparamos otra manga. Lo ponemos arriba y abajo a 200 grados. Ahí, ¿vale? Vale. Pues venga, ahí estamos. Venga. Entonces, ahora nos venimos aquí. Ajá, voy a beber un poquito de agua. Ponemos otra boquilla, ¿ves? La costura, lo que te digo yo. Muy bien. Ponemos una boquilla finita, pero, lo que digo siempre, si no tenéis boquillas, pues se le hace un agujerito chiquitín, chiquitín, chiquitín a la manga. Y ya tenemos la segunda masa en la manga para hacer los cuellos. Mira qué fácil y qué cosa tan bonita, ¿vale? Apreto, piquito. Vuelvo. Cabeza. Ah, míralo. Cuello, ¿vale? Vale. Apreto, piquito. Muy bien. Apreto un poquito más cabeza y estiramos a un cuello. Y ahí está. Es como un dos cabezón. Eso es. Así más, ¿vale? Apreto. Vale. Y el cuello. Bueno, pues entonces, y esto va al horno. Esto va al horno, nada, porque se nos quema. Un poquito menos tiempo, hay que estar fijándose bien, ¿no? Porque el cuello este se abraza, ¿vale? Va a estar siempre más tostadito. Terminamos de hacer estos cuellos de cisnes. Eso es. Y esperamos a que esté todo horneado. Eso es. Y volvemos enseguidita. Pues venga. Ah, ¿qué son los pollos? ¿Cómo eran los cisnes? Yo creo que no tienen ruido, Rocío, ¿no? Bueno, ya no están viendo ustedes. Los cuellos de cisnes con sus cabezas por un lado, ¿eh? Pero que vamos a ir unidos ahora mismo, enseguida, a estos cuerpos maravillosos que han sacado ya del horno. Diez minutitos en el horno, los que son los cuerpos, y luego a las cabezas, un poquito menos, ¿eh? Para que tengan este aspecto. Eso es. Y Maripilip, nos estás enseñando ahora cuál hemos avanzado con tres ejemplos, con tres cuerpos, ¿qué vamos a hacer ahora para rellenar de chantilly? Pues mira, vamos a cortarle la capita de arriba, ¿vale? Un pequeño carparazón, arriba. Pues que lo que decía, que parecía que veníamos a coser y cantar. Claro, te lo he dicho. Coser y cantar. Y la parte de arriba la cortamos en dos. ¿Por qué? Porque son las alitas. ¡Ay, pajarita! ¡Qué mono! Aquí no nos va a faltar detalles, Rocío. ¡Ay, qué mono este detallín! Quedan muy buenos hechos, ¿vale? Salremos volando. Pues lo mismo. Yo contigo me iba a donde quisieras ahora. Buenos Aires, Nueva York, Miami. ¡Ay, eso nos gusta! ¡Ay, Dios mío! Vale, tenemos ahí las alitas, ¿vale? A ver, ya veréis qué cosa más bonita para estas navidades. Y la dirigente quisiera también contigo. Bueno, ¿qué se vendría con las dos? A cualquier rojo. Vale, con las dos. Con las dos. Con las dos. Vale, pues ya lo tenemos ahí preparado, ¿vale? Muy bien. Ahora ya vamos a rellenar, acabo de preparar, de rellenar nuestra manga pastelera con el chantilly. Con ese chantilly espectacular. Eso es. ¿Qué cosa más rica? Y vamos a montar uno, ¿vale? Mirar. Cuerpo, relleno, ¿vale? Cabeza. Cabeza, vamos allá. ¿Y se va a quedar bien? Uy, que si se va a quedar bien. Uy, qué cosa más mona. ¿Qué te parece, Rocío? Y ahora sus alitas. Añademos un poquito más. Añadimos un poquito más y mirar qué cosa tan preciosa en nada. ¡Ay, qué cosa más linda! Pues esto está perfecto. ¿Cuánto hemos tardado en hacerlo, Rocío? Hacemos una para acá y otra para adentro. Venga, vamos a poner dos, uno para cada sitio, ¿vale? Bueno, bueno, qué cosa más coqueta. Sabía que te iba a gustar. ¿Qué cosa más cuqui? ¿Ves? No, es verdad, es muy cuqui, ¿eh? Es muy cuqui. Ajá, es una monería. Ponemos nuestra cabecita. Es entretenido, es muy divertido de hacer en casa. Es para preparar, genial. Bueno, que sepas que el señor director, Alfonso Herbia, que lo tengo aquí, que me habla, me está diciendo qué alegría y qué gusto. Ay, madre mía. Y el realizador está diciéndome lo mismo, José Lidio. El gusto es mío, Rocío, qué poñetas. Desde luego, todos, todos, sin juego está diciendo, todos, todos. Juanjo, aquí hay que venir una vez al mes. Tú sabes lo que pasa que se quieren ir todos contigo a Nueva York. Ah, no, no, he soltado toda la perla que he soltado y mira. Bueno, mira Rocío, qué cosa tan fina. Preciosa. Cierra, te voy a dar a ti el... Ay, recuerdo, por cierto, que esto también lo mostró aquí Rocío Arroyo, que es muy buena amiga tuya. Sí, muy buena amiga. También muy amiga de este programa y le mandamos un beso. Querida Mari Pili, beso grande, gustazo, muchísimo éxito con tu obrador. Eso es lo más importante. Que te sigamos viendo. Eso es. Vuelve aquí. Sí, sí, volveremos. Y ustedes en casa, por supuesto, sigan esas recetas y aquí cada día, en mi sobrejuela, les esperamos. Besazo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!